La noticia más grande de hoy, una máquina de clase mundial que se está convirtiéndose en un fenómeno entre productores de unidades de concreto alrededor del mundo. Los productores están descubriendo que la ServoPack es la solución perfecta de versatilidad y producción. La ServoPack produce unidades de concreto de 25 hasta 300 milímetros de altura con una precisión de altura sin igual. La producción se maximiza con los cambios de moldes y de altura tardando 5 minutos o menos. Un productor que ha aprovechado el funcionamiento sobresaliente de la ServoPack es Brian Hoylman, gerente de planta de General Shales Piney Flats en la planta de Tennessee. Hoylman ha trabajado más de 2.2 millones de ciclos con la ServoPack. Como demuestra este reporte, la versátil producción de la ServoPack, los cambios de moldes y altura y en general la facilidad de operarla son las ventas más grandes para General Shale. Nosotros producimos 263 diferentes productos aquí, en diferentes formas, tamaños, colores y tamaños de paquetes. La industria del bloc se está convirtiendo en un negocio de productos de concreto y sin la flexibilidad de producción para hacer cosas diferentes, el negocio del bloc, como lo conocemos hoy, no existirá dentro de 10 años. Según Hoylman, la capacidad de la ServoPack del cambio rápido de moldes permite que General Shale sea rápido y flexible. Una de las cosas más importantes de esta máquina es la habilidad de hacer cambios de tamaño y altura. En esta máquina, todo está simplificado. Uno puede ir de un producto de una pulgada a otro de 12 pulgadas en cuestión de 10 o 15 minutos. Normalmente, un cambio de molde de esta magnitud tomaría de 3 a 4 horas o requeriría muchos cambios de levas y velocidad. En cuestión de unos cuantos minutos, uno puede terminar con esta máquina programando la información de los ingredientes y tiempos. General Shale pudo continuar usando los moldes existentes con la ServoPack. Todo lo que funciona con la UltraPack 2-4 a la vez funciona con esta máquina. Existen varios aditamentos que se atornillan a los vibradores y se colocan directamente en la máquina, funcionando como guía de los moldes en la máquina. Cuando preguntamos qué hace tan especial a esta máquina, Hoylman agregó este comentario. Cada vez que ha surgido una necesidad en la industria de concreto y construcción, Besser siempre está en la delantera dirigiendo y marcando el paso en la innovación.